¿Qué es un honor en nombre de mi país poder ser parte del Summit for Democracy? Eso sucedió porque en mi país fue vulnerada la democracia. La defensa y fortalecimiento es la única garantía para evitar el auge de regímenes autoritarios que atenten contra la vida de la gente con las peores fines. En Venezuela, la dictadura condenó a 76% de los venezolanos a vivir en pobreza extrema. Secuestró las instituciones y acabó con el Estado de Derecho. Persigue, encarcela, tortura a la disidencia y por esto hoy es el primer régimen de Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, funciona como safe haven o puerto seguro para el narcotráfico, grupos irregulares armados y para países totalitarios que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia y con ello salvar a Venezuela. Algunos piensan que los bad guys están ganando, pero yo creo que es exactamente lo contrario. Cuando vemos aquí reunidos líderes de todo el mundo dispuestos a unir esfuerzos para fortalecer la democracia, el mensaje se escucha más fuerte. La democracia tiene quien la defienda, pero debemos hacer lo propio. Y más allá de una declaración, es hora de tomar acciones aún más concretas, por lo que hoy he decidido traer a este valioso espacio nuestras propuestas. Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos. Uno, crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que mantienen la lucha en terreno, que son víctimas de persecución constante. Tres, priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera. En el caso específico de Venezuela, es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad. Por último, apoyar a los estados receptores de refugiados inmigrantes. Para esto es fundamental, no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios, a quienes llamo defensores de la democracia, porque estamos en primera línea de batalla. Como presidente encargado de Venezuela y la Asamblea Nacional, último bastión de institucionalidad de mi país, me dirijo a ustedes para alertar la urgencia de estas acciones e insistir en que entendamos que luchar por la democracia no solo es un carrera rápido, pues es un maratón que tendrá obstáculos y muchos dirán que es imposible, pero jamás perderemos la fe y convicción que podemos lograrla. De Good Guy somos más juntos, podemos salvar la democracia.